Uno de los mayores exponentes del death metal nacional tiene tonada cordobesa en Coffin Presenta su álbum debut en Closed in a Coffin El próximo 10 de junio en Lurban Club Flagueiro 2222 Alta Córdoba Bandas invitadas Victimario de Buenos Aires Espíritu al Caos de Entre Ríos Y los locales Torque Conseguitos anticipadas A 60 pesos En Rock City De Anfunes 250 Obra promos y dimas entrada A 120 pesos En Coffin Tiñe la docta de negro Vos tenés que ser parte Auspicia Criaturas de la noche